No quieren ver, no quieren creer, esto es lo que es del primero del mes Las cuentas se caen, sobaja en tres, gano batallas y nadie me cree Este es mi sueño y yo muero por él Me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea Mi serio iré, contra del viento me dicen blanco, les digo negro el pelo Suelto, te gusta, me encanta, gatita, reciba a veces manzada como leona con sueño No importa lo que digan, este es mi sueño, vivo para cumplir mis anhelos Mis papás no me creen en esto, llegar al cielo con estrellas de Hollywood en el suelo Yo hago lo que quiero, verán, voy a llegar, yo voy a celebrar Porque yo hago lo que quiero, soy la misma, seguiré siendo loca, loca Hasta el cementerio, no me importa lo que ande diciendo Loca, loca, seguiré siendo Primero del mes, las cuentas se caen, sobaja en tres, gano batallas y nadie me cree Este es mi sueño y yo muero por él Me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea Mi serio iré, contra del viento me dicen blanco, les digo negro el pelo Suelto, te gusta, me encanta, gatita, reciba a veces manzada como leona con sueño El mundo nos gira, perdemos mujeres de noche y de día, ave María, noche de día, ave María, noche de día Y lo grito a los cuatro vientos, jamás tendré miedo Vivo por mis sueños, con mi pelo suelto Con mi pelo suelto Porque yo hago lo que quiero, soy la misma, seguiré siendo Loca, 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 hasta el cementerio No me importa lo que ande diciendo Loca, loca, seguiré siendo Loca, loca, seguiré siendo Loca, loca, seguiré siendo Loca, loca, seguiré siendo Loca, seguiré siendo